Música 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 El tigre quiere agarrar pero aire Música 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 ¡Giro! ¿Quieres milas estertas? No. ¡Echa el canso! ¡Giro! 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 ¡Esta cámara! ¡Esta cámara! ¡Esta cámara! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que dice el Vedón amigos! ¡Está quemado el Chori! ¡Les recuerdo amigos! ¡La cariada! ¡A que lado tenemos al Cabuchillo! ¡El Paso y el Curro! ¡En este lado está el Chori! ¡Juan Chino y Bryan de Carboneras! ¡Va el Chori! En la primera ganó el Chuyito ¡Le ganó el Tigre! ¡Y ya está el Chuyito en la siguiente ronda! ¡Que le gana el Curro! 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 ¡A las siete! 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 ¡Yo voy al Chori! ¡Eh! Dile que 1200 más dile! ¡A las siete Toro! ¡A las siete! ¡A las siete! ¡A las siete! ¡Pulpo! ¡A las siete! ¡A las siete! ¡Ganos Simón! ¡Buenas noches! ¿A las 7 gano más? ¿A las 7 gano más? No, pero es de ligotes. No, pero es de ligotes. ¿Con el chorico? ¿En el chorico? Sí. ¿No vas a parpasar y en leer este chorico? Si no también se lo voy a dar. No, no es. A veces que te quería este kabuchi va a esta vuelta. ¿Qué vaya que te quería? No, pero... ¿Qué pasa si te quería? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Tengo que tenerlo en medio Cómo va? 2-0 Vale El saque que va Vean las bolas venenosas del chori Cómo va? 2-0 Amigos lo recuerdo 2-0 2-0 2-0 Está afuera El saque Está muy acelerado 2-0 2-0 2-0 Cabuchillo Paso y burro A aquel lado amigos En este lado está El chori Juan Chino Y Brian de Carboneras 2-0 Arriba el chori Malas a malas Yo Les recuerdo amigos Que el primero que haga 8 puntos Cambia de cancha Es la segunda Es la segunda Es la segunda Eliminatoria Un saludo Le mando un saludo al Chivo del Dago De parte del compa Lupón De parte del compa Lupón Ahí está el saludo Ni modo Lupe Bombo Ah Lupe Bombo Ahí está De parte del Lupe Bombo Al compa Dago Chivo ¿Qué David? ¿Qué pasó amigo? ¿Por qué no? Puro artista Ah, puro artista No pasa la bola amigos Calle Yaguchino Los Olivos Informa 2-1 Sigue arriba el chori Ah, estaba engañoso ese saque ¡Y no! Sigue, sigue No, ya la había agarrado otra vez No, ya la había agarrado otra vez No, ya la había agarrado otra vez Un saludo para Lupón, Master y Saúl Que son los mismos Dicen Ah, caray Sigue, buen levante del Bryan y ya no amigos bigote va yendo todo el choro y 1200 a las 7 ganas cariño ibarra castro dice saludos a mi compa uri de la tía juana saludos a mi compa uri de allá de la cancha de la tía juana y el plebe ese hombre que trae ya la agarró el choro y vamos a ver y juanchino juanchino güey claro al medio amigos saludos al ranchito polewistle desde monterrey nuevo león saludos a mi compa esequiel como el compresor el kabuchi como como quieren que la acomode o que no entiendo como está como está está volteado que que no entiendo saludos desde tucson arizona no fácil fácil a la mano del ryan vamos a ver al choro el claro fino y está quemado el choro amigos que paso que paso hay que pensé que estaba volteada la imagen por eso yo por eso me confundí ahí y fue raya del kabuchi callo yaguachín los olivos informa dos a dos los olivos informa dos a la tía juana un organismo de mejorante mejor que mi choro no se me gustan no se me gustan no se me gustan la imagen no se me gustan nuestro el héroe el héroe la imagen el héroe ¡Mmm! ¡Papollero! ¡Fuera! 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 Está fuera la bola, amigos. Fue Rayo del Chori. Cayo Yaguachiro, Los Olivos, informa. 3 a 2. Arriba el Chori. ¡Ah! ¡Qué buen saque venenoso! ¿Sigue? Fácil a las manos del Ryan. ¡Muy atrás! ¡Muy atrás! ¡Sigue, sigue! Y está buena la bola del Kabuchi. Saludos a doña Mari Vega, la mamá de los panaderillos. Que si no hubiera dado permiso, no hay jugada, amigos. Así es. Saluditos a doña Mari. Bueno, ¿qué traen con la cámara, pues? ¿Viste el profesor? Saluditos a doña Maratitura. ¡Muy atrás! ¡Muy atrás! Gracias por ver el video Ánimo, saludos, si ya la monitoreo yo, esta bien la cámara, no se que están pidiendo ahí Aguas, esta fuera, vamos a ver como va, como va a tirar Cuatro a dos amigos, la cariada arriba del chori, cuatro a dos, es que me están desconcentrando aquí con eso de la cámara, esta bien hombre Así la mano del Juanchino Y esta fuera la bola amigos, fue rayas del cabuchillo Cayo, Yahuachira y Los Olivos informa, tres a cuatro Saludos Saludos, compa Alex Mendoza, mi compa Chivita, le mandamos saludos, les recuerdo que el 17 amigos empiezan las jugadas por allá en Apatzingán, Michoacán Así es que, mira, sigue Así, muy mala combina Y la trajo el chori Y la trajo el chori Y la trajo el chori Ay pea ¿Dónde está todo? Tira muy bien ahí Muy buen, tira dos manos Saludos a la cancha, los potrillos Saludos amigos, saludos A ver, saludos para Marcos Castro, Álex El pingüino, saludito viejón Yo pienso que es el teléfono de las personas que me están diciendo La verdad, ya lo monitoreé yo Y se mira muy bien Sigue, sigue Buena bola del Kabuchi Ay, Ay, Ayahuachín Los Olivos, informa cuatro-cuatro Fácil Y ya la agarró el Brian Vamos a ver Muy pasada Y buena bola del Kabuchi Cayo Yaguachino y Los Olivos informa 5-4 Arriba el Kabuchi Le dio la vuelta a la careada Les recuerdo que estamos en En Llevavito Nabolato, Sinaloa Ya está afuera el saque Saludos a la cancha de la Toledo Las Torres Saludos Saludos a la perro Saludos a la perro Saludos a la perro Ahí pegó en la red, amigos 4x4, amigos 5x4, perdón, arriba del Kabuchi 5x4, arriba del Kabuchi 5x4, arriba del Kabuchi 5x5, arriba del Kabuchi 5x5, amigos, emparejó la jugada 5x5 Saludos, mi chicha No pudo jugar en ese torneo Primero recupera ese viejón 5x5, les recuerdo la jugada, amigos Cariada pareja No hay nada para nadie Saludos al compadí Le mandamos saludos al viejón Hasta por allá está el pitayal ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Se apagó una lámpara, amigos A ver, a ver, vamos a ver Ya las reiniciaron las lámparas Vamos a ver ahorita hasta que se recuperen Va a prender por allá en 10 minutos Saludos al tremendísimo Choncho Beltrán Que la mujer la tiene castigado ¿Qué pasó ahí, amigo? Saludos, amigo, Alexander Cruz Dice que tiene Dice que tiene La comapaca al 100 Pero pura arena sale ¡Qué bárbaro! Saludos desde Paraguay Dice por acá mi compa Saludos desde Los Moches, Sinaloa Hubo un problema ahí con una lámpara, amigos Hubo un problema ahí Vamos a esperar a que vuelva a prender otra vez Porque si no, no se puede jugar así O si no hay más Así van a terminar la jugada No sé quién sea el mejor, la verdad Saludos para toda la gente por allá De la raza de Modesto De parte de Doña Mari Ahí les mando un saludo, viejones Hubo un problema con las lámparas, amigos La cariada va a 5-5, amigos 5-5 Un saludo, pananitas 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 No, para chingar tu madre Ya empieza Ya, ya, ya Esos poquitos Un saludo, pananitas ¿Qué hora es? ¡Juego, juego! ¿Qué es eso, güey? 839 840 ¿Y aquí? Mira, mano Es una captura La pebita mía Puso una captura Y se mira la otra Ahora Yo estoy callado, por si Tener cuidado Porque yo no le estoy diciendo nada La otra Diana Batalía 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 A la del chamoy Siguen esperando, amigos Siguen esperando Que prenda la lámpara Se van a caer esperando Por ahí Que te vayas Sí Jajaja 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 El tigre perdió amigos, el tigre perdió, le ganó el chullito de Costa Rica, pero se lastimó por eso perdió, pero estaba tirando muy bien, la ingle, la ingle. Saludos desde Las Vegas, Nevada, dice por acá mi compa, así la van a terminar amigos, vámonos, 5-5 va la jugada, a mi compa Kangu le mandamos saludos al viejón. No vino a jugar ahora este, no vino, así van a terminar amigos, vámonos, está buena la bola, 5-5 amigos va la jugada. Ey, no pate en el tripié ahí. Es el chingo Sammy, yo qué, qué quieres? Tú y yo, pero le tengo que echar un pulpo a un pendejo. Sigue, sigue. No dijeron chamo, eh. Sigue la bola, mira, qué buen vuelo de este Brian, qué bárbaro. Está pasadísima, verga. Oye, que bárbaro. Allá prendió la lámpara amigos, está prendiendo ya. Le entró el saque al Juanchino, callo Yaguachiro, los sonidos informa, 6-5 arriba el Kabuchi, malas a malas. Agua Chori, sigue. Y no pasa la bola amigos, fue rayas del Kabuchi, callo Yaguachiro y los olivos informa, 7-5. Bueno, no dice eso, pero es curarlo en la cruda, güey. Vamos a salir más o menos cuando van a abrir. Y otro saque, vamos a ver, Chori, Chori, Chori. Fácil. A dar. Y ya no amigos, fue rayas del Kabuchi, cambio de cancha. Ay, Yaguachiro y los olivos informa, el marcador 5-0. ¿Qué les dije? ¿Qué? ¿Qué les dije? ¿Dónde van a cortar? Ah, 5-0 amigos, 0 buenas para el Kabuchi, 5 malas para el Chori. Ahora sí, ya prendió la lámpara. Donde apuesta el bigote es la contra. ¿Va bigote? Ay, ya no amigos. Tiene favorecido esto ya. Se miraba menos de este lado. No vale. 5-0, 5-0. Y ya para acá vino el camarote, el aaron. Madre. Buen saque del Chori, amigos. Cayo, Yaguachiro y los olivos informa, 6-0. Ya meté el primero. Raya. Está fuerita el saque. Les recuerdo amigos, que Cayo Yaguachiro y los olivos abrió una nueva sucursal en el malecón de Mazatlán, a un lado de los seguros Qualitas. Profesor. No pasa la bola, amigos. Fue raya del Kabuchi. Cayo, Yaguachiro y los olivos informa, 1-6. Y está bueno el saque. 2-6. Arriba el Kabuchi. Está bueno el saque, señores. Cayo, Yaguachiro y los olivos informa, 3-6. Y lo agarraron el Chori con el saque. A ver otro. Está buena. Y fue raya del Chori, amigos. 7-3. ¿A cobrar? ¿A cobrar? ¿A cobrar? Es una mala lo que fuiste. No pasa. Esa es la segunda cariada del torneo. Es la segunda cariada del torneo. Tiro al medio del Chori Quitándose muy bien el remate Saludos al compa Vita Silina Valente Quintero Las mejores jugadoras de la mochila Dice mi compa Ricardo Casas Saludos Ay no puedo mandar saludos a todos amigos Y pego en la red Saludos desde Monterrey Dice mi compa Y buen Ancho del Kabuchi Cayo Yaguachino Los Olivos informe el marcador 4 a A 7 Y está afuera la bola amigos Cayo Yaguachino Los Olivos informe el marcador 5 a 7 6 a 7 Dice mi compa Dice mi compa Quiso pasar de una el Bryan Y se equivocó el Bryan ahí Fue raya del Kabuchi Cayo Yaguachino Los Olivos informe 6 a 7 Arriba el Kabuchi Así Así Fácil a las manos Sigue Y buena bola Y buena bola Sigue Sigue Que buena bola ¡Vamos acá! Un gancho del Kabuchi 6-7 amigos, 7 malas para el Chori 6 buenas para el Kabuchi Les recuerdo que estamos en el torneo aquí en Llevabito Nabolato, Sinaloa ¡Mira! ¿Qué dice compa Zurdo? ¿Cómo andamos viejón? Saludos también a mi compa Israel González Le mandamos saludos a viejón Por allá está Denver Saludos viejón Mira ¿Ya? 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 El mediocre Dice el... Una rabonita Es todo, compa Zurdo no, porque va a manecar ya, hay gallinas para caer saludos al zurdo de San José ya sabes quién, dice mi compa Pedro Alfonso saludos y está pasada ahí, buen tope del Kabuchi amigos, Cayo Yaguachino Los Olivos informa, 7 a 7 7 buenas para el Kabuchi 7 malas para el Chory buen, saca atrás y está está fuera o está dentro vamos a ver qué dice el vedor amigos está muy dudosa esa bola está fuera la bola amigos ganó el Kabuchi se lleva esta eliminatoria el Kabuchi hoy sí que así que vamos a esperar a ver quién sigue a ver quién sigue la que viene así que estén pendientes amigos porque siguen más careadas vamos a ver quién sigue ahi está en Catarrín ya de ahí agarra es el hielo para acá no ¡Gracias!